¡Ey, ey, ey! Quien te habla Fideo muy pronto sonando a tu Canta Negra y me dicen Fideo Si no te pégate a Negra, Canta Negra ¡Pongo! ¡Dale más! ¡Con menos! ¡A bailar! ¡La tribu me reto! Y me dicen Fideo Y también, si no te pégate a Negra Canta Negra ¡La tribu me reto!